Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. En esta ocasión les quiero mostrar mi compra en dólar general. Así es como se ve, esto es lo que yo estuve comprando. Como sabes, tenemos un cupón digital de $5 off de $25 y este te requiere gastar $25 antes de taxas y antes de cupones. Yo aquí lo estuve combinando con un especial en los jaboncitos de Dial que dice gasta $7, ahorra $2 instantáneamente. En esta ocasión cuando combinas o cuando utilizas un ahorro instantáneo junto con un cupón de $5 off de $25, quieres rebasar tu total de $25 con la cantidad que es el ahorro instantáneo, en este caso $2. Yo en estos productos que ves, mi total era de $29.70 antes de cupones. Tenía $18 en cupones, así que mi total fue de $11.70 más impuestos. Te voy a explicar detalladamente, ¿ok? Para que no te me enredes aquí. Compré un Tite Simply Pots de $2.95. Tenemos cupón digital de $2.00. Estuve comprando dos paquetes de barras de jabón de la marca Dial. Estas están por $3.00 cada uno. También estuve comprando un jaboncito de la marca Dial de $1.00. Dos Febris Small Spaces. Estos están por $3.00 cada uno. Y tenemos un cupón digital de $3.00 off de $2.00. Para los productos del Dial no hay cupón, ¿ok? También estuve comprando una loción de la marca Avino. Estas están por $4.75. Y tenemos un cupón digital de $2.00. Las toallitas de la secadora de la marca Snuggle están por $2.00 por $8.00. Hay otros productos participantes. Yo decidí agregar estas. Tenemos cupón digital de $4.00 off de $2.00. Y estuve comprando dos chocolatitos de la marca Toffify. No sé exactamente cómo se pronuncia. Estos están a $2.00 por $1.00. Y tenemos un reembolso en la aplicación de Ibotta de $0.50 que hace que nos queden gratis. Por eso los agregué también para llegar a mi total de $27.00. Ya que como estoy agregando un ahorro instantáneo, tengo que llegar a $27.00. Para que al descontarse mi ahorro instantáneo, mi total aún sea de $25.00. Para que aplique el cupón de $5.00 off de $25.00. Después de cupones, después de ahorro instantáneo, mi total a pagar fue de $11.70. Me regresaron $1.00 en la aplicación de Ibotta, haciendo que mi total sea de $10.70. Si lo divido entre los productos que compré, me quedan por $1.18.00 cada producto. Si tú quieres realizar esta misma oferta, pero ya no tienes el cupón del Tide Simply, mi idea inicial era realizarla de esta manera. Nada más estos productos, solamente que en lugar del jaboncito del dial de $1.00, estarías agregando un jabón para las manos de $1.25.00. Ya que esta era mi idea inicial, pero al llegar a la tienda, vi el jaboncito de $1.00 que me dejaba exactamente en $7.00 para el ahorro instantáneo de dos instantáneos cuando gastas $7.00. Pero nunca le resté los $0.25.00 a mi matemática, así que no se me descontaba el cupón de $5.00 o $0.25.00. Y debe de quedarte tu total antes de cupones exactamente en $27.00 si lo haces de esta manera. Si lo hicieras de esta manera, pagarías $11.00 más impuestos después de cupones, recibirías $1.00 de parte de Ibotta. Así que tu total sería de $10.00 después de cupones y después de reembolso. Eso es todo para las personas que les interese. $1.00 está teniendo una venta en productos del jardín, de la casa, que tengan el punto verde, de ropa, los del punto blanco y punto amarillo. Y en los juguetes y cosas de natación del cuadrito rosa. Estos dicen que compras uno y te dan dos gratis. Adicional, algunos de estos productos ya tienen un porcentaje de descuento en tu área. Puede ser diferente que el mío. Por ejemplo, en mi área, las cosas del jardín creo que tienen un 40% de descuento. Así que estarías comprando uno con el 40% de descuento y obteniendo dos gratis. De igual manera en la ropa. Así que nada más te quería dejar saber. Eso termina el día de hoy. Comenzó el día jueves. Eso es todo por el video. Escanear los precios con tu aplicación de DigiGo. Yo te estoy dando un ejemplo con los precios que hay en mi área, pero tú verifica en tu área. Ya sea que por alguna razón sean diferentes. Eso es todo por el video de hoy. Si tienes alguna pregunta, déjamelo saber en el área de los comentarios. Yo te atreveré a ayudarte. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video.